¿Qué ha dicho Hacienda? ¿Qué ha tenido para cancelar el impuesto? En días pasados, pues, vi una pancarta que decía 50% de descuento en el impuesto. Pues yo me acerqué con el señor Mario Zamora, firmo de allá, ya viendo ya que se debían los cuatro años, sabiendo ya que se debían los cuatro años, ¿qué descuento nos hacían? Pero en ningún momento me dijeron a mí que el lote estaba embargado, que si no se pagaba antes del 28 de este mes, entraba cobro coactivo, pero ya pagamos dos años. Entonces, don Mario, ¿el dinero que se recogió para pagar los impuestos se utilizó para pagar otros gastos? Sí, claro. Estamos claros hasta ahí. Sí, ya está claro. Bueno, y don Mario, hablemos a otras, comentan pues a varios socios o a varias personas sobre el señor Oberfonseca. ¿Qué tiene que ver Oberfonseca en esta asociación de vivienda Villa Imperial? Bueno, sí, el señor Oberfonseca en primera instancia fue contratado como el arquitecto que nos diseñó las casas y nos hizo la propiedad horizontal. ¿En qué año, don Mario? La propiedad horizontal, nosotros salimos en el 2007, nos di entregar unas licencias. En el 2007 se empezó a trabajar la propiedad horizontal. ¿Qué compromiso tiene él con la asociación de vivienda Villa Imperial con las escrituras? Es que a raíz de eso, él nos hizo la propiedad horizontal. Don Mario, ¿qué tiene que ver la concejal Betty Vázquez en esta asociación de vivienda Villa Imperial? La concejal Betty Vázquez, en el tiempo que se fundó la asociación de vivienda, no, ni siquiera yo creo que tenía por la mente participar en política. Ella lo formó como por ayudar a la gente. Yo me acuerdo que ella estaba en una señora blanca, no me acuerdo los nombres. ¿Hoy en día qué tiene que ver ella en la asociación de vivienda Villa Imperial? En ningún momento, perdón, voy a hacer una claridad porque ella nunca perteneció a la junta directiva. Nunca manejó un peso. Nunca manejó nada de nada. Sí, sí tenía voz dentro de la asamblea, pero fue como la creadora y de pronto se le tenían a los cuatro fundadores, que era Jorge Romero, que le privilegié que escogieran ellas, los cuatro fundadores, eran los que tenían derecho a escoger el elote. Ahoritica, pues, viendo en tantas cosas, pues ella tomó la decisión de hacerse un alado. ¿Alado por qué? Porque de todas maneras uno no es monedita de oro para caerle a todo bien a todo el mundo. Uno es bien cuando está subiendo, pero cuando está aquí, todo el mundo para encima. Eso es lo que tengo que hacer. Nos ha calado ahora, inclusive, perdón, don Tito, tenía aquí, ella sí nos colaboró con unos... ¿Qué comentario tiene, don Mario, sobre lo que han dicho las personas, varios socios de Villa Imperial? Los comentarios que han tenido ellos ante usted como representante legal. Mire, don Tito, si yo me pudiera hacerle caso a tus comentarios, desde que yo tomé las armas de este proyecto, han habido muchas calumnias, han habido otras, pero no le he corrido a nada. ¿Por qué? Porque yo estoy ando enamorado del proyecto. Desafortunadamente ya por cuestiones también como morales, personales, no quiero pertenecer más al proyecto, pero sí lo quiero dejar limpio. ¿Don Mario, usted es la esposa de la concejal Betty Vasquez? Era. Ah, usted era la esposa de la concejal. Era, sí. Tenemos unas diferencias ya hace como cuatro años que no las hemos podido solventar, pero eso no interfiere la asociación con ella. Por eso yo prefiero que ella se haga a un lado, porque si algo le tengo que responder soy yo. Le voy a contar una perlita que de pronto ojalá salga en esto. Resulta que yo a un señor que es socio de ahí, le presenté a un arquitecto que era el que nos iba a hacer la obra. El señor se llama Ernesto Rodríguez y el señor que hizo la casita se llama Álvaro Murcia. Yo le presenté al arquitecto y el señor Álvaro Murcia me gusté. Le pude dar la plata al señor y yo le dije, sí, désela. Y resulta que este señor se perdió. Se perdió, le dio 40 millones de pesos. ¿Qué hice yo? El señor Don Álvaro me cogió, usted me paga porque usted me lo presentó. Y él puede dar, fui el testigo, duré dos años. Dos años, pero en esos dos años le construí su casa a Álvaro. Y él puede estar, si yo fuera un pico. Esto que dicen de los impuestos son un millón ochocientos, un millón o algo así. Y creo que no se recogió esa plata. Y yo a un Álvaro le respondí por su casa y le costó 56 millones de pesos. Y ahí la tiene y él está viviendo. Y fue el primer señor que ocupó una casa. Don Mario Barbosa, representante legal de Villa Imperial. Pues le agradecemos por habernos aclarado las dudas a todos nuestros oyentes y a los asociados de Villa Imperial. Sí, señor. Muchas gracias por estar en la voz, Hugo Puchero. No, 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 señor Botito. Muy amable a ustedes por haberme escuchado. Y espero que se hayan más o menos aclarado unas cosas. Y aquí en expensas de cuando quieran venir para cualquier inquietud que tengan.